Señores y señores, muchos están preocupados por el tema de Emilio Azcárraga, que ahora que ya no está en Televisa, que va a pasar con el América, que ahora sí nos va a dejar huérfanos, el patrón que nos va a dejar prácticamente en la calle, sin estadios, sin equipos, sin nada, y que no va a haber inversiones, y porque por ahí ya se habla que incluso van a vender al América. Señoras y señores, tranquilos, tranquilitos, yo aquí les traigo nada más la información para que ya no se anden preocupando, brothers, para que no se preocupen. El patrón, brothers, en primer lugar no va a vender absolutamente nada, eso se los tengo bien afirmado, se los afirmo, dijera José Torres, se los afirmo. El patrón no va a andar vendiendo nada, hay algunas situaciones por ahí que para no echar a perderle el equipo, ni para que se anden preocupando, ni nada, él dijo, a ver, a ver mis reyes, yo me voy de Televisa por un ratito, pero el América no tiene nada que ver, brothers, nada que ver en el América, ese es otro rollo que traen, ¿sí? Entonces, pues por ahí ya empezó la gente a pedir, no, es que investiguen los títulos, por favor, por favor. El primero que tendrían que investigar es el de Chivas, ¿no? El último, hace siete años, por cierto, hace siete años, por cierto, ese es el que tendrían que investigar, ¿no? Sus, señor, señores, miren, aquí todos, todos están cagados, todos, todos traen caca en el pañal, ¿sí? Todos, todos, por una o por otra razón, patrocinios, marcas y no sé qué tanto rollo, impuestos, dobles contratos, este, un montón de cosas, o sea, el fútbol mexicano es un cagadero, podríamos decirlo de esta manera, ¿sí? Así es el fútbol mexicano, es un cagadero, totalmente, totalmente, nos, bueno, los equipos y los dueños y los de las Chivas y los aficionados y los, se quieren dar baños de pureza cuando en realidad, brothers, están más cagados que nunca. Entonces, no salgan ahora con tonterías, ¿no? Al final de cuentas, no salgan con esas estupideces, sea, siendo realistas, hay que ser realistas al final de cuentas, hay que ser realistas, el fútbol así está, pero el patrón, brothers, el patrón, el patrón que es el patrón Azcárraga, que siempre ha visto por el fútbol mexicano, que siempre ha visto por, por, por los equipos de la liga, que ha visto por la selección mexicana, no, bro, se lo quieren echar al plato, pero si se va a él, se derrumba todo, por eso es que está, la gente que está detrás de él, lo andan cuidando, bien y bonito, porque si no, se les viene encima el negocio a todos, a todos, mientras el patrón esté bien, todo mundo va a estar bien, ¿sí? Entonces, hoy van a hacer sus chanchullos por ahí, pero nada, el jefe visualiza desde allá, desde su casita, está diciendo, a ver, a ver, Santiago Baños, hay que seguir firmes en el proyecto, este, André Yardín, visualiza muy bien todo, visualiza, échale coco, todo, 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 visualiza, eh, visualiza, este, tú, Iñarrito, órale, échale ganas, o sea, el patrón tiene todo bien, fríamente calculado, analiza muy bien cada movimiento y, brothers, no estén ahorita con ese pendiente, no, 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 ahorita nuestra preocupación es, es calificar a la fiesta grande de manera directa, esa es nuestra única preocupación y debe de ser nuestra única preocupación, calificar a la fiesta grande de manera directa, el patrón lo sabe, por eso es que les ha mencionado, eh, los quiero dentro, nada de que play in, ni que nada, ni, no, 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 los queremos dentro de acá, bien fregones, chido, matón, de lulú, de lulujo, pero bien chido, o sea, no queremos tonterías ni nada por el estilo, los queremos de lujo, entrada de lujo, y sabe la América que necesita hacerlo, por eso es que están trabajando fuerte, porque creen que ya ahorita se recuperaron los jugadores, porque metieron presión desde arriba, recuperación de jugadores, van a cerrar el torneo a todo lo que da, y entran a la liguilla, brothers, no, 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 con todo el arsenal, entran a la liguilla con todo el arsenal, y el patrón va a estar contento, son alegrías, tricampeonato, vámonos, vámonos, y se cierran las puertas, vámonos, vámonos, por cierto, ya dio el visto bueno, el jefe, por Paulinho, el jugador portugués, yo nada más si les dejo de tarea, nada más esa tantito, acuérdense que apenas la semana pasada habíamos platicado esto, el patrón, según la información, ya dio el visto bueno, por Paulinho, por el jugador portugués, que se encuentra en el conjunto de los diablos rojos del Toluca, y están diciendo, eh, espérate, ¿cómo que qué te lo quieres llevar? Oh, mi hijito, pues, si de aquí somos ya, o sea, de aquí está todo este rollo, o sea, ya, aquí es precisamente de donde es, ¿no? Así que, le está echando competencia a mi Henry Martin, a lo bruto, Henry Martin mete dos goles, y Paulinho viene y mete dos goles, por eso es que le gusta el patrón, y obviamente que le gusta también a André Yardín, le gusta, el detalle es que aquí el equipo del Toluca no va a soltar prendas así tan fácilmente que digamos, no, 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 los choriceros están ahí ahorita en estos precisos momentos ahí viendo y saben que están en un buen, por un buen paso y que no sé qué tanto, este, pero bueno, a ver, a ver hasta dónde llega toda esta telenovela, que por cierto, por ahí, este, el Toluca está recibiendo ayudaditas, eh, Paulinho debió irse expulsado, este, antes precisamente de su doblete, eh, hay una jugada y Paulinho debió irse expulsado, 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 debió irse expulsado, no lo mandaron fuera, no lo sacaron y se despacha dos goles, ¿ah? Ahí están, precisamente, este, y bueno, no podemos negar que Paulinho es un excelente jugador, estar, se está comiendo la liga, dudo mucho que lo alcancen en cuestión de goles, yo ya no, yo no creo que Henry Martin vaya a meter, este, más goles, eh, aparte que se va a enfrentar precisamente equipos muy importantes, este, aunque todo puede pasar, ¿no? Este, todo puede, todo puede pasar, eh, pero sí, hoy, hoy por hoy, se menciona que está complicado, eh, muchos están especulando que Paulinho va a ser el fichaje de la América, con 31 años de edad, yo lo dudo mucho, es comprensible que muchos lo quieran, eh, aunque sí es complicado, eh, sin embargo, no es imposible, ¿no? No, no es imposible, todo se puede dar, este, y bueno, ahora esperan que esto pueda darse de gran manera, lleva 12 goles en el torneo, este, Henry Martin lleva 8, no, no le va a alcanzar a Henry Martin, necesitaría meter, eh, de perdido otros 4, sí, otros 4 y que Paulinho ya no meta, ¿no? Eso es lo que necesitaría, este, precisamente Henry Martin, eh, Paulinho tiene 31 años, Henry Martin tiene 31, la diferencia acá con, con este Henry Martin es que Henry Martin lleva, que, 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 que se les puede decir, este, Henry Martin lleva, lleva más asistencias, o sea, el delantero mexicano es el, es el que más resultados ha dado en el transcurso del 2024, Henry Martin, es el delantero que más ha dado resultados, por encima de Guiñac, por encima de Funes Mori, por encima de quien le pongas, hoy Henry Martin es el mejor delantero de la liga mexicana, de este año 2024 es Henry Martin, claro, la competencia está recia, está ruda, está difícil, es comprensible, precisamente todo esto, es comprensible porque estamos hablando de un equipo que, que también compite, ¿no? Estamos hablando de un equipo como Toluca, estamos hablando de jugadores como Paulinho, que vienen a competir, y eso es bueno y es sano, traer jugadores que vienen a competir, dice uno, puta máquina, con ganas, ¿no? Con toda la actitud, es bueno pensar en un jugador así, que vengan a reventarla, por eso es que yo siempre digo, no, este, aquí los jugadores que vengan a la liga mexicana tienen que reventarla, tienen que reventarla porque no pueden traer a un jugador nada más así porque sí, ¿sí? No pueden dejarlo, por favor, por favor, entonces, ahí está precisamente el tema de lo que se está llevando a cabo hoy en día, y bueno, ¿cuánto sale Paulinho? Pues sí, facilito, se van a tener que invertir una buena cantidad de dinero, pero en el América, por ahí, a lo que yo sé es que no van a ir por el coste, aparte 31 años de edad, sin embargo, yo les voy a decir una cosa, los jugadores europeos tienen otra visión, si contratas a un Paulinho, este te va a servir, y te va a servir, y te va a servir, y te va a servir, así, pero bueno, a ver qué dice André Yardín. André Yardín.